Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Redonda la que tiene Toluca, me parece que en los partidos anteriores había tenido posibilidades de más, pero los resultados no se estaban dando. Finalmente llega esta buena victoria y Toluca, bueno, pues tiene en sus manos mantener la reclasificación en los puestos para recibir el partido en casa. Gracias. Sí, Nacho, creo que el fútbol tiene estas cosas, ¿no? De repente tenés partidos que llegas mucho más, que tenés más control del juego a nivel ofensivo. Hoy fue un partido difícil, duro, sabíamos que definitorio en un montón de aspectos, sobre todo en mostrar que el fútbol tiene accidentes, ¿no? El equipo siempre estuvo muy metido, concentrado, haciendo lo que se había trabajado y lo que se había hablado. Los chicos dieron ese extra. Creo que hoy las cosas salieron redonditas, ¿no? No siempre te sale así, pero bueno, hoy el equipo fue muy intenso en cada una de las partes del juego. Hablo en ataque y hablo a nivel defensivo. Y bueno, nos llevamos una victoria que me parece que no es solamente ganarle a la América, sino es sacarnos de encima estos seis partidos que traíamos sin ganar, sin un gran resultado, incluso habiendo jugado bien. Y eso es sacudirte un poquito el polvo, ¿no? Me parece que hoy los chicos lo merecieron, lo buscaron y funcionaron como un gran equipo, porque se le ganó un gran equipo. Continuamos con, aquí tenemos a Orlando Castelán en Sistema Informativo en Deportes. Adelante, Orlando. Gracias, Mauricio. Buenas noches para todos. Buenas noches, Hernán. Orlando Castelán en Sistema Informativo en Deportes. Bien lo dices, Hernán, que el triunfo les da ese ánimo y eso puede ser para ustedes por lo que vinieron haciendo en el inicio del torneo, que estuvieron casi siempre en los primeros puestos de la tabla. ¿Este triunfo les puede dar ese envión anímico para lo que viene, para cerrar bien el próximo fin de semana, para que en la repesca, pues ya pensar y poder hacer un buen papel este de Toluca, este, Hernán? Sí, Orlando, mira, yo creo que todos los enviones anímicos sirven si lo haces positivo, si lo haces potable, si haces que ese envión no se detenga, no se frene. También hay que ser coherente, los partidos se juegan a todo o nada ahora y eso hace que tengas que ser un poco más precavido en algunos aspectos también, desde el cuidado, desde el funcionamiento, desde un montón de aspectos. Entonces, yo creo que ganarle a la América hoy, como venía la América y demás, no es ni un dato, ni un partido menor, ni una victoria menor. Es una victoria trabajada, es una victoria buscada, es una victoria muy merecida por parte del equipo, por parte de los chicos y eso hay que saberlo enfocar, ¿no? El torneo todavía no se acaba, tenemos un partido también muy difícil, una cancha complicada y si Dios quiere y nos da esa cuotita de suerte, podemos colarnos en lo que es un repechaje de cara a una liguilla, ¿no? A una fase final. Pero hay que ser, no moderados, sí exigentes, como se exigieron hoy los chicos en el juego y como venimos siendo, pero hay que ser inteligentes también, ¿no? Un partido es un partido, falta todavía y hay que seguir creciendo, hay que seguir apuntalando, hay que seguir trabajando con la idea de que no ganamos nada, de que venimos recomponiéndonos de unos partidos que no fueron buenos y bueno, eso nos tiene que servir de buen criterio para seguir mejorando. Siguiente pregunta, saludamos a Blanca Ríos de Fox Sport, adelante Blanca con tu pregunta. Gracias Mauricio, buenas noches Hernández, saludo con gusto. Preguntarte, ya mencionabas a Racha, seis partidos sin ganar, ahora vencen con autoridad a un equipo que ha sido los mejores del torneo. Esta es la cara que te han demostrado tener tu equipo durante todo el Guardianes. Al parecer, regresó el club de la pelea que vimos las primeras jornadas y puede ser que haya regresado justo a tiempo para lo que viene. ¿Cómo traduces lo que vimos hoy en la cancha? Porque hiciste algunos cambios obligados también. Mira Blanca, todo lleva a una secuencia de trabajo. La realidad es que en algún punto nosotros empezamos o creíamos que íbamos a encontrar nuestro mejor plantel, nuestro mejor equipo hace seis fechas, cinco fechas. Por circunstancias no se fue dando, entonces a veces no se entiende. Pero también la paciencia, el recabar información, trasladarla al campo, hablar con los jugadores, seguir insistiendo en algunas cosas te da como para que pase lo que pasó con Diego Rigonato y demás y poder implementar otras cosas. Esto me hubiera gustado hace algunas fechas atrás, pero a veces no se puede, a veces necesitas, ya te digo, la paciencia acá no existe, todos queremos salir campeones. Toluca viene de nada, de sufrir torneos tiempo atrás y eso es culpa de todo. Entonces, acá lo que se hizo y se buscó es reordenar. Al principio salió muy bien, tuvimos ese impas donde las cosas no se nos daban, hubo entre desesperación, ansiedad, querer corregir a nivel individual y nosotros no estamos para trabajar a nivel individual. Hoy, como bien decís, creo que se vio un equipo dentro de la cancha peleando cada pelota. A veces, en defensa y ataque, no sabés cuál es la jugada que puede determinar el rumbo de un juego, de un resultado. Y hoy le dieron ese valor a los chicos, le dieron el valor a cada una de las pelotas, a cada una de las jugadas, sabiendo que te podés equivocar. Pero, normalmente, el resultado de estar atento, de estar más concentrado, de trabajar más en equipo, hoy se vio, hoy se vio plasmado. Y eso, no solamente me da mucha alegría, sino me llena de un orgullo, de un buen orgullo, porque tengo un plantel, tengo jugadores que están muy metidos, que quieren cambiar esta realidad y que van a dejar todo en el campo de juego con tal de seguir sumando. Última pregunta. Saludamos a Adriana Maldonado, de Marca Claro. Adelante, Adriana. Gracias, Mauricio. Buenas tardes, Hernán. Un gusto saludarte. Quisiera preguntarte, hace rato en conferencia de prensa, Santiago Solari mencionó que este equipo saltó a la cancha con una energía que no la habían visto en las últimas jornadas. Coincides con lo que declara el estratega de las Águilas. Y, en segundo punto, quisiera saber tu opinión en el tema individual. Hoy Alexis Canelo llega a once tantos y, por otra parte, Torres Nilo provoca el tercer penal en contra de Toluca. ¿Qué sensaciones te dejan también esas actuaciones individuales? Gracias. Mira, creo que lo que dice Santiago ciertamente es cierto. Hoy el equipo entró con esa energía que necesita un equipo competitivo. Cuando las cosas se destantean, las energías se vuelcan a nivel personal. Y vos, no tenemos un plantel como para desarrollar a nivel individual el juego. Nuestro equipo trabaja bien cuando lo hace como hoy. Sí, con esa energía, todos juntitos, todos sabiendo a qué. Y no de manera individual. Yo digo que el ejemplo está en que Pedro no solamente alcanza el liderato de goleo o está ahí arriba, sino que genera una asistencia. Y Michael Estrada recibió una asistencia de Pedro y también, en una pelota que él pudo haber definido, lo asistió a Pedro. Lo de Jorge, creo que fue una jugada accidental. Está forcejeando, la mano está arriba y sí le pega. Pero bueno, es parte del juego, es parte de su intensidad, de lo que él transmite en la cancha. Son situaciones que pasan y es un chico con mucha experiencia, con muy buen talante, con muy buenas capacidades y lo irá corrigiendo. Esto no es culpa de él. Uno tiene que trabajarlo también, eso. Gracias Hernán. Gracias a ustedes. Muchas gracias a los medios de comunicación.